3 Desconectados 3 Desconectados Hola amigos de 3 Desconectados Otra vez aquí, hoy En otro episodio de a prueba de todo Comidas Hace unos 5, 6 o 3 años Yo no sé cuántos años vine con el pelo Y vean que sí quedo bien alimentado Porque estaba bastante grande Entonces vamos a empezar el recorrido Para quitar el mito de que la gente dice En ferias venden comida cochina Que eso nadie puede comer, que es dañino Que es de perro Eso de todo animal que aparece De suegra también Bueno entonces vamos a probar Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Otra vez eso No 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 No, corte, corte ahí. Límpiala ahí, pues siga. Ahora fuera de cámara la limpia y se la corta. ¿Dónde van a comer? Son numeritos quedaditos con boyacá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las abilerías. Elige el numerito de aquí el cablero. Cualquier numerito de aquí el cablero. Elija el numerito del cablero. Tiente la suerte con su suerte. No la van a dar veces durante un poco de días. Un cosito de eso. Es que se hicieron los otros. Tenemos el 93, 37, 66, 11. Si alguien le gusta este numerito, se lo tenemos para hoy. 92, 25, 10, 16. Dale, va, es cual. ¿Qué es eso? Un huevo, rojo. Pero más. Me he hecho helado. Pele. ¿Para pasar eso? Limonada, limonada. Dele a las comensales. Siguiente. No lo vaya a dejar. Es buen muchacho. Porque saque. No lo vaya a dejar. ¿Qué? Porque come cosas de la calle. Así somos todos hasta este. Hola, Mauro. Hola, ¿cómo estás? Hola. Cuéntelas, ¿qué son esas cositas? ¿Qué son esas cositas? De círculo de perro. Sí, bastante parecidas. Continuamos por la carrera 23 dentro del marco de la feria en su versión número 64, probándole a todos que las comidas que se venden en feria son ricas, son saludables y que realmente no pasa nada. Nuestros compañeros, José López y Panchito, pues han venido degustando. Ya llevan dos platos. Vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Eso me puso a sudar. Hoy estamos de proporción entregando un delicioso paso de ensalada de frutas a solo 2000 a 2000 a 2000 a 2000. ¡Cómo cosa buena señora! Ahora estamos en las piñas en la carrera 23. No olviden, dentro del marco de la feria número 64 de la ciudad de Manizales. Viviendo la feria de Manizales, con toda la energica positiva, este canto deliciosa ensalada de frutas a 2000 le traigo las piñas hawaienas. Amarogrado. Hágale. ¡Hola! Como en un video pasado, mi compañero no pudo quitarle el plástico y mandó el mordisco de una. Le echó un limón y mandó el mordisco y de una. José, no se acuerden. V2, le olvide que se hay que quitarle el plástico. El otro día se lo comió sin plástico. Con huevito. Ay, ya no lo van a besar. El Charo lo van a besar. Le echó una feria, pero es que eso es tan caro, Chomipón, plata ahí. No, 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 se nos descuadra el presupuesto. ¿Sí o no? Eso toca así. No, va con piñas. Y eso es de Fonix, pero con una jota, porque es uno de los jota y son fríos, fríos, fríos. Oiga, señoras y señores, llegaron las espanadas de lechón a mil, a solo a mil, oiga, a solo a mil, oiga, a solo a mil empanadas de lechón a mil a mil. Lleguen las espanadas de lechón a mil a mil, solo espanadas de lechón a mil. A mil, a mil. La tradicional gelatina de pata. La gelatina de pata, ahora es de azúcar, pero... ¡A Jorge, a Jorge! ¡A Jorge en la cabeza! ¡A 20.000, a 30.000, a 30.000, a 30.000, a 30.000, a 30.000. Vamos a hacer una prueba de tour. Bueno, ¿y continuamos dónde? ¡Ah, vamos a llenar la bota! No, a degustar, no están dando degustación. ¡Aquí hay degustación! ¿Y ahora qué está comprando? ¡Pomboncitos! ¡El antido! ¿Pomboncitos qué? ¡El antido! ¡Cuántos compró, pues! ¡Cuántos compró, pues! ¡En el presupuesto! Sí, sí, sí. Sí, puse a comprar bombones de mil euros. Acá vienen los que son alternos a nosotros, que son borrachos y están comprando trago. ¡Pues, sí! ¡Pero también hay que hacer mal! ¡A ver! ¡Desconectados! ¡Adiós! Con mí ya les damos papel higiénico, no le damos a nadie. ¿Para quién era el saludo suyo? ¿Para quién? ¡Para Juliana! ¡Para Juliana Jiménez! ¿A dónde? ¿En España, sí o no? ¡En España! ¡En España, sí! ¡Exactamente! Un saludo para Juliana Jiménez. Desde acá desde Manizales, para España. ¿A ver qué? Ensalada de frutas, aquí sí sabemos del tema, papá. Aquí sí sabemos del tema. La gente que vbits de España, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, mi hermanos. Le tenemos la solución para este calón, mi hermanos. Con y que basta. Solo los dos mil pesitos. A los dos mil pesitos alizamos de la mano. Combien de alas. Tremendo río de gente que está tratando por la carrera 23, bien más claro. Entregando palitas de piñas hawaiana, la original, la propia, la única, la que siiyoruz. Nosotros tenemos la receta original Y no la compartimos con nadie Mi hermano, venga, aproveche papá Se me está irisando los perros ¿Qué tal la ensalada? ¿Qué tal la ensalada? Tienes que darle opinión a la gente, invítalo Para que cuando venga a ferias coma sin peligro Está muy buena, con frutas tropicales Y frescas, pura papaya Papaya, banano Sin piña Y brojo tropical Hasta chorrió la camisa del 31 Bueno, continuamos sobre la carrera 23 En esta feria, en su versión número 64 El día de hoy estamos buscando las comidas Y para mostrarle a la gente Que nada hace daño ¿Qué es eso rojo? No, yo no sé ¿Cómo lo se quedó de la corrida de los toros? Ah, eso no puede ser así Y el estrés desconectado Sin la prueba de todo Aquí vemos a nuestros compañeros Que continúan sobre la carrera 23 Le gustan todas las cosas que se han comprado No, no vaya a creer El niño quiere comer, el niño quiere comer cosas finas Ya veálo, déjelo que compre Hágale papito, compre Alitas rellenas Se va a hacer el hilo de lo que porque está casado No, y si usted no enferme ¿O qué le va a llenar? No hay millones No, no, no me gano todo eso Como el boloco hasta ahora No los gasto en papel Y viene Y los compañeros alternos Que son los del licor Junto a los de la comida Es nuestro grupo médico Tenemos dos médicos Un pediatra y dos socios Y un sepultorero Que no respeten Ni siquiera puede hablar Y... También y todo Plátano para el final Oye, a cinco mil años Ni lo que escogen a la orden Plátano al final Solo se lo comerán los valientes Que estén a prueba de todo A prueba de ventas No va a comprar McDouglas A dos mil ¿Cómo? A dos mil Las McDouglas Las originales A son dos mil Vaya, a tres mil A su vez, la persona está diciendo, ahi los dos testos, a mi hija la canción sabe, a mi hija la canción sabe, a mi hija la canción sabe. Acaba de comprar las originales Mac Duplas Las buenas, las originales Para todos aquellos amigos en el exterior que no pudieron venir O aquí mismo en el país pero que no conocen un poco de lo que se vive En la 64ª Feria de Manizales A esta hora vamos recorriendo lo que cualquier persona de la ciudad recorrería Que es la Carrera 23 donde están todas las ventas y todas las comidas Y por eso nuestros compañeros han estado comprando de todo Para que ustedes vean como se mueve la Carrera 23 con el comercio durante esta feria En la Carrera 23 Esta bebé, la gente quiere participar Y también vamos a ver las comidas que es lo que nos interesa a nosotros Obviamente las comidas de pan cojero O sea, lo que vale a mil y dos mil Porque si no nos descuadramos en el presupuesto No tenemos unos patrocinadores fuertes que nos ayuden, que nos colaboren Pero pues para que ustedes disfruten un poco sin moverse de casa Lo que se vive en la Carrera 23 de la ciudad de Manizales Y también nos vamos a ver aquí No tenemos nosotros Que estamos conscientes Y no tenemos nosotros Ok, vamos a ver Ass Josías ¡Me estoy de aquí! Vamos a ver Y esto demuestra Leon es la carrera 43 de la ciudad de Manizales ¡Perdacate! Voy a probar Lilia hamburguesas ¿Vale 2.000? Ahí vamos Estamos a la altura de la plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales pero sobre la carrera 23 A esa hora pues diferentes personas se hacen presentes y están con los niños y los caballos de los carabineros para que pues den una montadita para que los conozcan para que se acerquen un poco y sientan un poco el cariño de estos animales tan benévolos que ayudan a la policía en el control de todas las personas durante esta 64ta Feria de Manizales Estamos sobre la carrera 23 para todos aquellos que no pudieron venir por una u otra razón les estamos mostrando el día de hoy No, para todos aquellos que están viendo a esta hora tres desconectados que terminamos por la carrera 23 algunas de las ventas que se ven nuestros compañeros y seguimos buscando que más cosas comprar para comer este es michelay tapa maracuyá mango que tal la maracuyá elegante michelay maracuyá que tal opinión esto en España sería un éxito esto en España sería un éxito ¿verdad? ¿qué es lo que se va a hacer? sí, yo no quiero la maracuyá la pierna un beato yo no puedo YN no hay no hay en España A esta hora les cuento. No, los tiráis. ¿Quieres llegar? Cuéntame. Fuera más tarde. ¿Para qué va? No, eso es para Youtube. Ah, no crees que era para acá. No, pero va más lejos en Youtube. ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué? Está en la feria de Manizales. ¿Usted es de acá? Sí. Es como si no lo fuera porque vivo feliz acá. No, pero lo bueno es disfrutar la feria cada año como si fuera uno nuevo. ¿Y su familia llegó o no llegó? No, no ha llegado todavía. Es que nosotros dimos consejos de que cuando llegara familia, trajera pan y colaborara en la casa. Ah, claro. Y acá a la feria. Chao. Bueno, chao. Está acá la batería. No, 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 no lo voy a poner ahí. Dale. Pero, ¿cuál es el plátano? ¿Qué es el plátano? No, no. Ya no me estaba dando ni de vuelta. ¿Cuérdalo, pues? No, no. No, no. No, no. Y José por ahorrarse 500 de las ajas del plátano lo compró crudo. Vean eso No, no está parado Eso fue lo de los huevos Ya La espía Pues que hay poquita batería Vale, no, espía Pancho Que ya está en palo con esa mazor Y eso fue todo por hoy No, pero así Una vez más asistimos a ofrecerles a ustedes La gastronomía infinita Que ofrece la Feria de Manizales Y no hemos muerto Hemos sobrevivido y hemos demostrado que Todo es delicioso y sabe Muy bueno, sí Me encardé con la mazorca Pero bueno amigos, les damos una Hasta aquí llegó el programa De todo De pronto vendrá unas imágenes inéditas De pronto más tarde, no sé Por lo invitar más a que consuman los productos que ven en la Feria Son productos bien hechizitos Confiables La mazorquita dura harto Dura harto y bastante dura Y dura, sí Casi se me cae un diente Tres desconectados Subtitulado por JNOR Gracias.